¡Sin Cristo! ¡Sin Cristo! ¡Sin Cristo! ¡Sin Cristo! ¡Tengo que ir! ¡Para morar! ¡En aquel país! ¡Sin Cristo! ¡Vengo a la entrada! ¡Aguelorada! ¡En aquel país! ¡Sin Cristo! ¡Sin Cristo! ¡Sin Cristo! ¡ chyba welcoming! como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios que puede ser las obras como las que haces tú, no hay Dios que puede ser las obras como las que haces tú.